Hola a todos, me encuentro desde la Maratón de Quilting en Heredia, acá en San José de Costa Rica para enseñarles un poquito de lo que se está viviendo acá. Ya en la mañana hubo cerca de cuatro cursos simultáneos de diferentes profesores que les voy a mostrar luego en el canal las técnicas que aprendieron a hacer y aquí me encuentro visitando los stands donde hay de todo. Hay venta de materiales, venta de telas, exposiciones, reglas, todo esto es una fiesta. Entonces para que se den una idea vamos a ir visitando cada uno de los stands y vamos a ir mostrándoles un poquito de lo que tenemos por acá. Vamos a ver. Acá simplemente para que se den una idea. Tenemos también de máquinas de coser, los amigos de Taller Castillo por allá. ¿A dónde quedan ubicados ustedes? 75 metros al sur de la Iglesia Corazón de Jesús en Alajuela Centro. 75 metros al sur de la Iglesia Corazón de Jesús en Alajuela Centro. Vean acá todo lo que hay, sobre todo las patillas de quilting, las caminadoras y los pies de acolchar, ¿verdad? Todo eso lo pueden conseguir, también la de cuarto de pulgada. Perfecto y también hay tijeras y máquinas de coser, sobre todo. Es que bueno, de todo esto estamos mostrando acá en esta maratón, en la sección de los stands. Recuerden que están hasta las 6 de la tarde para que se vengan a dar una vuelta por acá, a comprar herramientas, ver trabajos. Acá tenemos reglas también. Por ahí tenemos a la profe Linda. Hola, saludos. Por aquí tenemos a los compañeros de Bazar Don Pablo. ¿Dónde se encuentran ubicados ustedes? En Alajuela. En Alajuela, ¿qué dirección? Es del Banco Scotiabank, 150 al norte. Del Scotiabank en Alajuela, 150 al este. Y aquí podemos ver todo lo que tienen. Reglas también, cuchillas rotatorias, herramientas, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir acá. Caminando. Hola, buenas. Ah, ya se vendió todo. Ya se vendieron los portahilos. Los portahilos, ven. Bueno, pero no importa. ¿Este era el rack? Este es el rack. Para mostrar colchas. Para los trabajos. Para los trabajos. Ah, bueno, para los trabajos por terminar. ¿Qué más tenemos por acá? Mini aplancheadores. Los mini aplancheadores para los ofrequés. Los costureros, los caminizadores. ¿Y esto dónde lo pueden conseguir? Si ya se acabaron los de acá. Casi llegando a coronado. Llegando a coronado. Y ese sería el contacto. Ese sería el contacto. Ah, muy bien. Para poder conseguir todo este tipo de creaciones. Que son para tener en nuestro cuarto de costura. Que nos pueden ayudar a facilitar el trabajo. Exactamente. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Acá tenemos entre telas e hilos. Vamos a ver. La profesora Leda Mora. Pasa que es hora de almuerzo, ¿verdad? Entonces. Pero vean ustedes la belleza de trabajos. Vamos a ver por acá. Hola. ¿De dónde son ustedes, chicos? De Sabanilla. De Sabanilla. ¿Y qué representan? ¿De cuál tienda? Tenemos Trapitos con Amor. Trapitos con Amor. Tenemos por acá. Productos ya terminados. Productos a la venta terminados. Por si quieren venir por acá. Recuerden que están hasta las 6 de la tarde. En el Cariari County Club. Y que la entrada cuesta solamente 3,000 colones. Para que se puedan venir por acá y visitar. Aquí también quilteando sueños. Aquí serían los patrones y las reglas necesarias para cada uno de estos proyectos. Ok. Y aquí está el ejemplo de los proyectos con su respectivo patrón y sus respectivas reglas. Todo esto lo pueden conseguir acá en la Maratón de Quilting que está organizada, como les dije, en el Cariari Country Club. Esto queda por la autopista General Cañas hacia el Real Cariari. Ahí pueden encontrar cómo llegar a través de Waze fácilmente. Y bueno, sigamos a ver. ¿Qué más hay por acá? Vean ustedes esto con técnica vitral. Todos estos son trabajos en telas, quilting, patchwork. Vicky Chávez nos dice, hola, hola Vicky. ¿Cómo estás? Acá también tenemos esta linda estrella. Venta de patrones. Vamos a ver. Y ahora la quiere. Hola chicas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tenemos por acá? Manos creativas. Manos creativas. ¿Qué es Manos creativas? ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a las clases. A las clases. ¿Dónde están ubicados? En Lourdes, San Pedro de Montes de Oca. Y esto que tenemos acá son patrones y reglas. Patrones y reglas. Acrílicas. De diseño que se está dando el taller ahora a las 2. Hoy tienen este taller. Este es el diseño de... Estrella de Noruega. Estrella de Noruega. Este es el diseño que viene ahora en un taller a las 2 de la tarde. ¿Cierto? Muy bien. Y aquí también podrían conseguir el patrón. Conseguir las reglitas y las instrucciones. El patrón y las telas. El kit completo. Perfecto. Vamos a ver acá qué más tenemos. Ah, bueno. Acá está la información para que las personas las puedan ver. Ahí lo tienen. Y bueno, ahora continuamos viendo acá lo que se está viviendo de la maratón. Este fue el quilt, de hecho, ganador del año pasado en lo que fue el Festival Nacional de Quilting. Aquí lo pueden ver toda la cantidad de texturas que tiene, las características del apliqué. Es un manatín. Y utilizaron, vamos a ver, materiales diferentes para crear estas texturas del coral. Vean ustedes todo lo que lleva este quilt. De hecho, una de las profesoras de este taller en la tarde fue la creadora de este quilt, Ana Mayorga. Por acá tenemos pasamanería de ese materiales. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, cuéntenos un momentito. ¿Dónde están ubicadas? Nosotros estamos ubicados en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y San Ramón. Alajuela, Heredia, Cartago, San José y San Ramón. Están ubicadas por todos lados. Es que hay mucha gente que pregunta, ¿dónde consigo reglas? ¿Dónde consigo materiales? ¿Verdad? Normalmente las manejamos bajo catálogo por encargo. Bajo catálogo por encargo. Ya las que son técnicas por encargo. Muy bien, vamos a tomar acá la imagen de la información de contacto para que puedan visitar. Y ya saben, hasta las 6 de la tarde va a estar esto acá en el Cariari Country Club para que se vengan a dar una vuelta a los stands, visiten los trabajos y puedan darse un gustito con todas estas cosas lindas. Vean qué bellezas. ¿Por acá qué tenemos? Hola, hola. Un zoológico. Un zoológico tenemos por acá de animalitos. ¿Quién es la dueña de este zoológico? Yo. ¿Y de qué negocio nos visita? De Heidi Quilts. Heidi Quilts. Es una academia de quilting. ¿Dónde quedan ubicadas? Bueno, yo ya tengo unos grupos que las señoras quieren que vayan a visitarles a las comunidades. Que vayan a las comunidades. Sí. Y, ¿cómo se llama? Estamos en Guadalupe. En Guadalupe están ubicadas. Vamos a tomar acá la imagen del teléfono para que puedan ver. Y aquí con usted pueden aprender a hacer todo ese tipo de animalitos. Sí, tenemos varias formas de trabajar. El seminario que llegan y se llevan el animal listo. Tenemos también envíos por correo de Costa Rica. Pueden enviar por correo de Costa Rica también. Ah, vean qué belleza. Sí. Esto, ¿verdad? Y también hay más. Aquí atrás hay gatos y hay otros animales. Ya vamos a ir a ver los gatos porque mi Nino de Sánchez tiene que llevarse un gato. Por supuesto. Vamos a ver. Acá tenemos la información de la academia. Doña Heidi Alvarado. Y el teléfono lo tienen por acá. Vamos a ver los gatos. Aquí están los meninos. Los meninos, como los meninos de Sánchez. Nada más que este tiene otro apellido. Exacto. Vean ustedes qué lindos. Y la tortuga de Van Gogh. Y la tortuguita. Vean qué belleza esa tela. De la noche estrellada de Van Gogh. Muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos por acá. Tenemos por acá más stands de reglas. Hilos. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? ¿Y qué stand tenemos por acá? El Jardín de la Abuela. El stand del Jardín de la Abuela. ¿Y dónde quedó ubicado el Jardín de la Abuela? Estamos en San Francisco de los Ríos. ¿San Francisco de los Ríos? El Mega Super que queda después de Faro del Caribe. ¿Del Mega Super que está después de Faro del Caribe? Sí, porque hay dos en San Francisco. Ah, muy bien. El que pierdan es el que está después de Faro del Caribe. 75 al norte. 75 al norte. También la dirección la pueden encontrar en el Facebook, ¿verdad? El Jardín de la Abuela de San Francisco de los Ríos, acá en San José. Y bueno, ¿qué tenemos acá de muestra? Tenemos máquinas. ¿Qué más tenemos? Tenemos máquinas de bordar. Máquinas de bordar, de coser, hilos. Telas. Telas a la venta. Ofrecemos también cursos. Hay cursos, muy bien. Tenemos más herramientas. Herramientas, que es lo que siempre preguntan. ¿Dónde consigo esa cuchilla rotatoria? ¿Dónde consigo las herramientas? ¿Verdad? Pues también hay varios lugares. Vean que tenemos muchas opciones en el país. Eso es algo que siempre me preguntan en los videos. Así que vean qué lindo. Esto es acá desde Cariari Country Club en Heredia. Vamos a ver acá. Por acá tenemos más stands. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo me les va? ¿Qué stand tenemos por acá? El baúl de mi abuelita. El baúl de mi abuelita. ¿Y dónde queda el baúl de mi abuelita? En San Joaquín de Flores. Esto es en Heredia. ¿Y qué nos ofrecen en el baúl de la abuelita? De todo un poco. Entonces, ¿cómo qué? Como patrones, clases, reglas, herramientas. Sí, vendemos muchos en el 8 en el baúl. Vean ustedes. ¿Y dónde tendríamos? Vamos a ver la información del contacto. Vamos a ver. ¿Cuál sería el teléfono para localizarlos? 22, 65, 30, 90. 22, 65, 30, 90. El baúl de mi abuelita. Ese también es otro. Que tenemos acá en Costa Rica. Donde ustedes pueden conseguir herramientas. Hasta el piso es inspirador, dice Vicky Chávez. Sí, correcto. Hasta el piso está precioso acá. Pero bueno, vamos a seguir viendo los trabajos. Y acá tenemos un stand más. Tenemos el stand de Emilia González. De la tienda Emi Quilts. ¿Y dónde queda Emi Quilts? En San Pedro. En San Pedro de Montes de Oca. Y ahí podemos encontrar, vean, telas, reglas, herramientas. Y también hay cursos, ¿verdad? De hecho, Emilia estuvo hoy en la mañana con uno de los cursos que tuvimos acá en la maratón. Que fue el de caras de parodia. Vean como este estilo en el cual ya nos explicó que se toman caras, fotos de las personas, exageran algunas características. Y formamos estos preciosos cuadros que también podríamos incorporar a alguna de nuestras colchas. Así que vean ustedes la belleza. Seguimos por acá. ¿Cuál sería la información, Emilia? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Y cuál sería el teléfono? Ajá. El teléfono es 2234-997. Acá lo tenemos. 2234-0976. Y también tienen envíos a diferentes lugares. Eso siempre nos lo preguntan. Si hay envíos por correos de Costa Rica o algún otro lado. Sí, lo hacemos los envíos a todo el país. Nada más nos llaman, mandamos fotos de las telas y nos dicen cuánto. Hacen envíos de telas, de herramientas, de reglas. Ah, qué bien. Entonces, bueno, aquí les queda el contacto por aquello. Y bueno, aquí seguimos viendo. Muchas gracias, Emilia. Hasta luego. Así que bueno, ya saben, hasta las 6 de la tarde pueden venirse a dar una vuelta por acá. A la maratón de quilting y bordado. Esta sería la parte de los stands. Ya de hecho iniciaron las clases. Y en el canal de YouTube les voy a mostrar un poco de cada uno de los talleres que se están desarrollando acá. Y bueno, de momento nos vamos. Y esperen las actualizaciones desde el canal. Hasta luego.